a ver si está hola amigos hace rato vi tirado en el suelo un cincho un arnés no sé cómo lo llamen ustedes que son estas como como un lazo un tensor es una liga que tiene unos ganchos y con eso pues a regresar por él no llevamos prisa tenemos tiempo y dije pues mire vamos a el intento sí 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 está carísimas pero pues si me lo encontré en el suelo si ya sé qué decir no amigos o bueno no sé tal vez sí pero hay apps tampoco es como que esté robando un manco vamos a detenernos acá y aprovechar que casi no hay tráfico donde lo vi aquí lo vamos a parar ahí está el bendito cincho no se ven mal eh o tal vez es una correa de perro quién sabe este es el momento para ir por él a huevos es un cincho ahí está listo amigos y como justamente hoy no traigo mi mi mochila para el casco a huevo estas cosas son muy útiles eh listo vámonos bueno a veces la vida la vida te sonríe con cuando te encuentras un peso cinco pesos en la calle si ya tienes más suerte te encuentras un billete no pero a mí pues por el momento sólo me encontré un cincho que se ve bueno sirve estas cosas luego te sacan de un apuro muy padre porque si tienes una moto con parrilla pues puedes guardar ahí cosas o bueno o sea puedes ponerlas y con esta misma cosa las sostiene para que no se caiga se me hace muy útil yo la verdad usaba muchos de estos en mi Ft725 aprovechando que tenía parrilla son hay unos que son lo bastante resistentes para aguantar uno o hasta dos garrafones de agua entonces pues si amigos creo que eso era lo único que quería decirles y pues aprovechando este video super random no jajaja super super random eh quería decirles una feliz navidad aunque ya sé que pasó ya pasó y pues muchas gracias amigos ya estamos a punto de culminar el año faltan dos días hoy es 29 de diciembre faltan dos días y también ya estamos super cerca de llegar a los tres mil suscriptores ojalá en este no creo pero estaría muy padre llegar en estos dos días o al primero de enero tal vez llegar a los tres mil faltan 100 pero pues ya estamos muy cerca y lo segundo es que pues muchas gracias amigos por seguir apoyando este canal la verdad nunca creí que que pues tuvieran un gran recibimiento de los videos yo sé que hay unos que como gustan me y hay otros que les gustan más pero si notan yo he estado esforzándome he estado mejorando la calidad he estado aprendiendo a editar mejor entonces pues si amigos muchas gracias por seguir y este año que entra se van a venir cosas pues bastante bien como ven estamos en una nueva ciudad no lo sé y también recuerden que las metas que se propongan bueno esto es como una moraleja más de vida ¿no? los sueños si se cumplen tardan eso si tardan tal vez no llegan cuando tú querías pero si se llegan a cumplir amigos en serio se los digo por experiencia si se llegan a cumplir en este año cumplí este muchos de mis propósitos o deseos que pedía en el dos mil diecis dieciocho ajá que me propuse en el dos mil dieciocho tardé un añito más en conseguirlos pero se lograron entonces pues nada amigos ya saben yo soy Andy Castillo pues en seguirme a mi instagram que ya casi llegamos a los 300 ayúdenme a llegar a los 300 seguidores en instagram y bueno lo voy a dejar aquí en las descripciones Andy Snake Castillo y también síganme en mi otro instagram que es como como más más artístico que se llama Castle Bikes and Cards donde yo tomo fotos de carros y de motos y la subo porque me gustan los autos y las motos y también pasen a la página de facebook Andy Castillo se siente para que estén un poquito más en contacto aunque o como es Instagram y si no se han suscrito suscríbanse y píquenle a la campanita para que YouTube no te pique cuando nos va a tomar un video y pues creo que sería todo amigos los quiero mucho y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.